Hola chicas, ¿cómo están? En esta tarde traigo un tag que es acerca de las cosas que más utilicé en el verano y en este tag me nominó mi amiga Jada Soy3, aquí abajo les voy a dejar su link por si quieren pasar a ver su canal es una chava muy buena onda y pues como dice el tag, los productos más usados en el verano ya es otoño, pero aquí en California todavía está haciendo mucho calor, más en Los Ángeles entonces pues para nosotros todavía es verano, no es como que ya se acabó el calor bueno, empiezo, la primera pregunta es, ¿esmalte de uñas más usado este verano? bueno, el esmalte de uñas más usado ha sido este que es de Maybelline en tono menta es este verde, muy bonito, es el Green White Envy, es el 320, este ha sido el que más he utilizado o el que más utilicé este verano y que voy a seguir utilizando porque la verdad me ha encantado otro, la siguiente pregunta es, ¿fragancia más usada de este verano? bueno, mi fragancia más usada es este, este es el Inferno, no sé, es Paraíso Infierno de Benetton, este me lo regaló una de mis tías cuando vino de México y me gusta porque es un olor bien fresco, como a cuando te acabas de bañar o no sé huele muy muy rico este y como al verano cuando está sudando, pues hace calor y todo eso, entonces es uno muy dulce como que empalada otro que estuve usando fue este Body Spray que es de Bad and Body Worse, es el Pink Chiffon este, este también lo estuve usando mucho para esas veces que huele bien rico para esas veces que a lo mejor no quieres, este, como les diré, como no quieres ay, es que huele bien rico no quieres estar como muy, que quieres echarte mucho perfume entonces, este, cuando te acabas de bañar o algo así y dura, el olor dura bastante la siguiente pregunta es producto para el cabello más usado bueno, en shampoo el producto más usado fue este el Moroccan Organ Oil este, porque la verdad me ha funcionado mucho yo sufría de caspa o sufro de caspa y ningún ningún este, producto me había hecho que no fuera contra la caspa o sea, el Head & Shoulders y me quitaba la caspa y todo pero me maltrataba mucho mi cabello o sea no siempre estaba reseco y todo aunque no tenía caspa pero me maltrataba mucho el cabello y ya este lo he usado ya este es mi segundo bote lo he usado y la verdad me ha ayudado mucho a controlar mi caspa y también a peinarme no se me frisea tanto porque este no tiene ya no he oído muchas reseñas de este este no tiene sulfatos entonces se puede decir que no son que son químicos que no los tiene entonces hace que me frisee menos el cabello y me ha gustado mucho porque te lo deja súper suavecito y hasta se siente la diferencia cuando lo estás usando se los recomiendo chicas si tienen oportunidad de buscarlo de comprarlo este se los recomiendo mucho hay 5 hay de Cherry hay de Coco hay de de varios de Ginger hay de varios este que son varios varias fórmulas se puede decir pero este es el que a mi me ha gustado y tiene un olor a mi el olor casi no me gustó porque no huele feo pero no es un olor como que huele rico pero pues en fin si te sirve está muy bien otro que he usado es este este lo he usado mucho para cuando me alaseo el pelo y me encanta porque nunca me había quedado el pelo tan lacio yo lo tengo entre chino y friseado no lo tengo ni chino o sea no mi pelo no se definió entonces yo uso este y nunca me había quedado tan lacio el pelo y me había durado mucho cuando me lo alaseo nunca me había durado tanto con este entonces este antes de alasearte el pelo te echas poquito te lo esparces en todo el pelo y también te protege del calor este está muy muy bueno y es muy económico vale 3 dólares este vale 5.50 en el Walmart lo pueden conseguir y pues eso la siguiente pregunta es mi iPod se bloquea casi el segundo es bolso más usado bolso más usado de este verano fue este está un poquito grande pero como yo tengo niños tengo que traer a veces ya sea una camisita extra o un pantalón extra ya no pañales ni nada pero si un pantaloncito extra una camisita extra por si se mojan por si pasa algún accidente wipeys para cuando nos quieran lavar las manos wipeys y pues mi maquilla entonces uso esta y está sencilla pero de adentro me gusta porque mira a mi me encantan estos muñequitos de de Disney que son los nerds es una marca de ellos pero son por ejemplo Mickey Mouse goofy y todo eso pero cuando estaban chiquitos a mi me encanta me encanta todo eso y está forrada de adentro y a mi me encanta me encantan los nerds de Disney y es esta y me gusta porque no se pone así entonces pues ya te como se llama pues ya o sea te vas así y es fácil no tienes que estar como colgándotela aquí y esta es la que más usado y voy a usar y seguiré usando además tiene una mía que también tiene lentes y se ve bien bonita bueno esta es la bolsa que más usado después dice la siguiente pregunta no quiero que se haga tan largo zapatos más usados ni modo que uno estos para cuando camino y tengo que salir a cualquier lado estos estos aunque no combinen con nada me los he puesto estos y para las fiestas que no he soltado para nada no los zapatos no creen que las fiestas los zapatos que no que no he soltado para eventos especiales cosas cenas y esos son estos no sé no sé me encantan me encantan me encantan combinan con todo bueno con la ropa que yo suelo ponerme combinan entonces me encantan me encantan estos zapatos y los otros también que son los que uso casualmente esos son los los zapatos más usados prenda o ropa más usada que es en color caca en color este mostaza que es este este es el que le he usado con todo lo que me he comprado este pantalón y esta blusa de chifón roja esta también la he usado como loca inclusive he combinado esas dos cosas con los zapatos grises y se ve muy padre quiero subir un video de outfit esta esta son las que he usado como loca esas dos prendas ok yo sé que un pantalón para verano pero a mi los shorts no me gustan la otra es accesorios más usados para el verano accesorios todo lo que sea grande todo no en si no tengo uno específico pero si me gusta todo lo que sea así tipo grandecito que se note que traes este arete y más los aretes cadenas collares este anillos y eso casi no uso lo que más me gusta son los aretes miren como estos esos son los que más he usado base de maquillaje más usada pues mi base de maquillaje más usada y que voy a usar y voy a seguir usando pues va a ser la mac la estudio mac fix y la color stay de reblon que no sé dónde está pero esas dos rubor bronceador más usado pues de rubor y bronceador usé este que es de mac miren pero es un color tan hermoso tan hermoso que la verdad lo voy a seguir usando miren pero no que más he usado y voy a seguir usando y este de win and white este es lo que más he usado de bronceador y de rubor el otro es labial más usado en el verano de win and white definitivamente es el que traigo ahorita este el 967 dollhouse pink este este es el que más usado voy a usar y seguir usando por verano invierno otoño lo que sea hasta que se me acaben máscara de pestañas más usada la máscara de pestañas más usada que he usado es esta de mega blush volumen express esta es la que más usado y se las recomiendo está genial es super buena barata el el es así con poquito se te alzan las pestañas muy muy buena sombras de ojos más usada pues la más bien es una paleta la naked clon la 1 es la que más he usado usaré y seguir usando ahorita estoy usando la 2 todavía no no me convence mucho la 2 pero la 1 y más estos dos colores con este y este miren no sé en dónde mostrarles porque ya tengo todo bien manchado estos dos colores y pues este que también se me hace muy bonito es un color como topo esos son los que más he usado o más he usado esta y ese es todo todo el tag espero pues hice un poco larguito pero espero les haya gustado y quien lo quiera hacer pues está nominada quien quiera hacerlo si quieren me pueden dejar su video respuesta como quiera y este pues eso es todo chicas espero les guste espero se suscriban se suscriban comenten piensen que les escriban que les pareció y también cualquier pregunta duda sugerencia opinión sobre el canal y todo eso este comenten y también les invito a que pasen al canal de Latin Fashion Gears que me tocó ahora subir video también y las invito a que pasen ahí y pues nos vemos que pasen ahí y y y y Gracias.